¡Hola familias! Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo de una cosa que hace muchísimo tiempo que quiero, que os lo he comentado en muchísimos vídeos, y hoy por fin se va a hacer realidad. Así que... no sé al final cómo quedará, pero... es algo que tengo muchísimas ganas. Y os voy a enseñar primero la zona. Va a suceder en esta zona de aquí, que ya sé que muchos me habéis dicho que os encanta el papel pintado este, que es súper bonito, a mí también me encanta, y espero que no se estropee mucho. Pero esta zona de aquí va a cambiar y para bien. Así que nada, os voy a dejar con el vídeo, voy a ir grabando lo que pueda, porque no podré grabarlo todo, todo el proceso, pero todo lo que pueda poner lo iré dejando. Así que nada, vamos. Bueno, pues aquí empiezan los obreros, destrozándome la pared, mirad cómo tengo el comedor. Problema número uno. Tengo una tubería de agua que atraviesa la pared. ¡Tarán! Si es que tenía que haber algo. Pero bueno, lo van a solucionar, van a pasar el tubo por otro lado y ya está. Bueno, pues con el inconveniente del tubo, pues la única manera que hay para solucionarlo es modificarlo. Y bueno, una vez ya lo quitaron, pues aquí os enseño el pollete este de ventana, como se llame, que han puesto por fuera. Y aquí, como veis, ya no está el tubo, ya está pasado por debajo. Yo creo que ya os hacéis una idea de lo que va a ir ahí, que es una ventana. Aquí la tenéis. Como os he dicho antes, no podía grabar mucho por respeto a las personas que estaban trabajando. Pero bueno, me han destrozado un poquito el papel. La verdad es que han intentado hacerlo de la mejor manera posible, pero al tener que cambiar el tubo tuvieron que tocar un poco más de lo que querían. Pero bueno, no pasa nada. Yo tenía un poco de papel de sobra de la otra, bueno, de cuando lo pusimos la primera vez. Menos mal que no había hecho nada, que a mí siempre se me ocurren cosas, que no había hecho nada con él. Y nada, quito el polvo que se ha generado entre la obra y todo el polvo que pueda tener la pared. Y voy a empapelar de nuevo con los trozos que tenía. La cola esta que estoy usando, la verdad que es muy buena porque tarda bastante en secar, que hay colas que secan muy rápido y apenas te da tiempo de colocarlo. Pero aún así, a mí me gusta ir poniendo un poquito, luego coloco ese trozo de papel, luego voy poniendo otro poquito y voy colocando. Porque si me pasó la primera vez que si pinto toda la pared con la cola y luego por lo que sea se queda enganchado el papel por la parte de abajo, luego no puedo recolocarlo. Bueno, que es un rollo, pero que cada uno también lo pueda hacer como quiera. Yo prefiero ir haciéndolo poco a poco y ir recolocando el papel para que me cuadre el dibujo, para que más o menos pueda trabajarlo sin que se me esté enganchando todo el rato por la parte de abajo. También si se te da la vuelta el papel se te puede quedar pegamento por la parte del dibujo. Entonces, bueno, como ya la primera vez nos escalmentamos con algunos errores, pues esta vez preferimos hacerlo así. Así que nada, voy a ir poniendo, colocando el papel y lo voy a dejar con el proceso de cómo lo voy poniendo, aunque seguramente muchos sabréis colocar papel, pero bueno, esta es la parte que me tocaba a mí porque la parte de la obra no podía grabar mucho. Y nada, os dejo con el proceso. ¡Gracias por ver el video! 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 que nos da la naturaleza que es la luz solar y para mí ha sido un cambio pero espectacular os voy a enseñar una imagen de con la persiana bajada de aquí del comedor de esta ventana nueva la luz que tengo en el comedor y cuando subo la persiana lo que cambia la luz o sea yo ahora me hago el desayuno o cocino a mediodía y no necesito encender la luz a no ser que sea algo concreto que tenga que mirar algo pero no necesito encender la luz antes tenía que cocinar o desde por la mañana encenderme la luz para poder ver en la cocina porque la tengo en esta esquina y no tenía no me entraba la suficientemente luz entonces para mí ha sido un cambio pues que yo lo quería muchísimo el tema del papel que yo pensaba dios mío claro ellos los pobres intentaron no romper mucho papel pero claro al hacer obras yo entiendo que si se puede estropear y a mí me había sobrado un poco y me alcanzó justo los trozos que tenía para lo que me faltaba me ha sobrado un trocito así de papel de todo lo que compré cuando lo pusimos así que nada me vino clavadito clavadito y nada poner el papel bueno ya tenía eran dos tres trocitos y me dio un poquito ahí de cosa los cortecitos que tenía que hacer porque no estaba muy muy definido y en la línea entonces me costó un poquito pero bueno que por el resto el papel pintado es muy fácil de poner hoy en día entre la cola que ya te viene preparada y los papeles que son bastante manejables que no son tan frágiles que se puedan romper así que nada yo estoy encantadísima con con mis ventanas sobre todo el ahorro de energía la luz natural que para mí es vida total y el solecito a mí me encanta el solecito y nada familia que yo estoy muy contenta espero que os guste este cambio no es algo decorativo me falta poner las cortinas aquí en el en esta ventana con unas cortinitas igual que las que tengo aquí para que se vea más más bonita la ventana pero bueno que la función es que entre luz y estoy súper contenta así que nada familia hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así dame un like que me ayudáis muchísimo suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto chao